Otro más que se queda hoy, lamentablemente. Uy, mirá, mirá el despiste. Tremendo de Horacio Tarquini, eh. Sí, señor. Tremendo allí en la zona de Ascari. Sí, señor, efectivamente. Se fue afuera. Y ojo, atención al tiempo de vuelta, porque le han descontado a Jonás Lodeiro, se le vino Marcelo Chapeta en esta oportunidad. Ahí había menos de 12 segundos. Ahora, de primero a segundo, se baja Horacio, se baja Tarquini. Bandera, bandera de autoseguridad, eh. Autoseguridad, señores, autoseguridad. Un despiste pavoroso el que tuvo allí en la zona de la horquilla. El cuarto, Lalo Errado. El primero, ahora se han intercambiado las posiciones con Marmenti en lo que tiene que ver con la GT2. El quinto es Dani Lopeci, Sector, Oscar, Benvena, Capelli. Hasta allí, los que tienen el total de vueltas son los que están en pista. Los seis sobrevivientes, cuando vemos allí que resta todavía sacar ese auto. El de Horacio Tarquini, sacalo de ahí, que no se encaje el cada auxilio, porque, por favor, nos vamos a quedar a vivir acá hasta las 7, 8 de la noche. Ahí está. ¿Lo saca? Sí, sí, lo va a sacar, lo saca, lo saca. Ahí va. Le cuesta un poquito, pero lo va a sacar, eh. Le cuesta más al auto de carrera salir, ¿no? Sí, sí, sacarlo definitivamente. Pero bueno, esperemos que lo pueda hacer el auxilio mecánico y que salga justamente de allí. Aguardamos, creo, que va a ser, si lo podemos ver, que justamente rescatan el auto en este momento, va a ser una sola vuelta, un steam final a todo o nada, un mano a mano entre Lodeiro y Marcelo Chiapeta. Dos experimentados, dos campeones en ejercicio de la categoría. Sí, señor. Efectivamente, ahí están, siguen trabajando en el sector de Ascari para sacar el auto de Horacio Tarquini. Recordamos que venía en la segunda colocación, había herederado ese segundo lugar al momento de que Axel Martín Margociane se había quedado por distintas circunstancias. Allí estaba segundo y cuando venía... Tiene una buena decisión. Qué malo que sos cuando crees... Tráfico, tráfico de... Un amigo, eh. Tráfico de Leca, eh. Creo que lo van a tener que contratar de algún corralón ahí al amigo. Mirá cómo se va enterrando. A Tarquini, sí, sí, sí. Si en algún momento tengo algún juicio o algo, no quiero que me defiendan ni nada, Coplo. Bueno, se complicó la salida del auto a Tarquini. Y ahora... ¿Y ahora qué hacemos? Y bueno. Dale para atrás. Sí, dale para atrás. Y hay que sacar toda la leca. Trae una retroexcavadora. Pasala. Algo por el estilo. Que se vuelva a acomodar todo. Lo cierto es que van a pasar por aquí. Esto es cosa jurada. Sí, sí, ya está. Ya definitivamente esto ya está juzgado. Allí está Horacio con la trompa totalmente llena de leca.